¡Hola gente bonita! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Y el video del día de hoy va a tratar de mi experiencia con un tónico natural. Este tónico natural lo prepara la señora de la limpieza donde trabajo, se llama Doña Clemente. Y dependiendo de la enfermedad, cambia las hierbas y le pone a la base que hace para este tónico. Es la misma, nada más lo que cambia son las hierbas. Yo se lo pedí para mi problema que tengo. Como saben, tengo miomas en la matriz. Esto me lo diagnosticaron al embarazarme de mi niña. Ya les hice un video anterior viejito, pero por ahí se agarran historias. Si les gustan les puedo responder preguntas o les puedo grabar un video exclusivo sobre esto. Díganme aquí en los comentarios. Como yo lo que quiero evitar es la operación, que me quiten la matriz o que me vayan a quitar los miomas. Porque al momento que te quitan los miomas, ellos raspan tu matriz. No sé con qué instrumento lo hagan. Hacer esto, claro que se sensibiliza esta parte de nuestro cuerpo. Entonces ya no queda igual. Si me embarazo, probablemente sea otro embarazo de alto riesgo. Yo lo que quiero evitar. Y también por salud propia. Los ingredientes se los voy a decir aquí. Si me falta uno, se los voy a poner aquí. Porque están medio raros esos ingredientes. La base con lo que lo hace este tónico. La base de este tónico lleva tequila blanco. 100% natural. Nada de que esos que venden ahí en los supermercados. No, tiene que ser extraído directamente de la tenca. Miel de abeja 100% orgánica. Esto es igual que el tequila. Tiene que ser 100% puro. Nada que la que nos venden como orgánica. Que es más azúcar con miel. Que la miel en sí. Y si cambia, eso se nota en el precio sobre todo. Sábila. También 100% natural. Y limón. Las hierbas que lleva aparte de esto. Se los voy a dejar aquí los nombres. Porque son nombres no tan comunes. Tónico lo hace específicamente de acuerdo a la enfermedad. En mi caso el problema son miomas en la matriz. Pero a lo mejor tú tienes tiroides. A lo mejor tú tienes cáncer. A lo mejor tú tienes alguna otra enfermedad. Le dices tu diagnóstico. Y ella busca qué plantas ayudan a combatir esa enfermedad. Se los juro que me ha cambiado la vida. Este tónico se escucha muy drástico. Como quieran llamarlo. He visto resultados desde el primer mes. El primer cambio que empecé a notar fue en mi rostro. Aquí tenía una mancha oscura. Y se me hacía así como hundido. El tónico lo que empecé a hacer es quitarme este hundido. Y a restaurar mi ojera normal. La mancha oscura desapareció. Yo decía pues hay que ser cansancio. Hay que ser que me falta dormir. Cosas así que uno piensa que es normal. Pero no, no es normal. Tu rostro te dice cuando estás enfermo. Cuando estás... Que algo no está bien contigo. El siguiente cambio que empecé a notar fue en mi menstruación. A raíz de este problema, menstruo demasiado. Cuando me alivié de mi niña, empecé a menstruar más de lo normal. Duraba hasta un mes menstruando. No menstruar lo que es el flujo regular. No, el mío era súper abundante. Así parecía río. De más de información lo sé. Pero casi siempre me manchaba. Siempre tenía que usar de esas toallas nocturnas. Me la cambiaba cada media hora o cada hora. Era algo horroroso. Y lo que empezó a hacer ese tónico en mi cuerpo. Fue que me dejó un mes de bajar completamente. Sí me asusté. Y el flujo disminuyó notablemente. Ya usé toallas normales. Lo que nunca en mi vida. Me duró menos mi menstruación. Los cólicos disminuyeron. Yo sufría de cólicos. Me retorcía en la... No saben lo doloroso que era para mí. Igual la gente que me veía cuando andaba menstruando. Me decía que me veía muy pálida. Muy amarilla. Tenía una debilidad increíble. Tenía mucho cansancio. Cuando menstruaba. Apenas y sobrevivía literal. Porque el dolor era tan fuerte. Que me tenía que tomar dos quetorolaco. O sea lo más fuerte que he probado. Y tenía que tomar dos. Dos por día. Porque me duraban hasta cuatro días los cólicos súper fuertes. Ya los demás días no tenía cólicos. Otra de las cosas que noté. Que me ayudó en mi cuerpo a mejorar. Yo a raíz de ese problema. También sufría mucho de dolor de espalda. Sentía como si tuviera siempre un cuchillo clavado en mi espalda. En todo mi embarazo sufrí de este dolor. Y después de aliviarme. Hasta el hecho de estar sentada tanto tiempo. También me provocaba este dolor. El hecho de estar parada mucho tiempo también. Y gracias a este tónico. Ha disminuido este dolor. Ya no me duele tanto como antes. Me siento muy contenta. Dirán ustedes. Son pequeños cambios. Pero para mí son demasiados. Ese tónico. Como les comento. Ha cambiado mi vida. Ha hecho mi vida más feliz. Más activa. No puedo dedicarle más tiempo a mi niña. Puedo estar así con ella. No que antes estaba el 60, 70. Y antes siempre. Aunque durmiera bastante. Siempre estaba cansada. No sabía que se veía ese cansancio. Y ahora todo está mejorando. Y espero en un futuro. Que todo esto me ayude a que desaparezcan esos miomas. Para que no me operen. Porque yo no quiero operarme. Porque operación implica cuidados. Implica alejarme de mi niña. Implica que no sobrevive a la operación. Implica muchas cosas que me dan miedo. No se los voy a negar. Pero voy a dejarlo todo en manos de Dios. Este es el tónico. Ya se me está acabando. Ya le compré el de este mes. Me voy a terminar este. Este se toma una cuchara antes de cada comida. Una cuchara antes de almorzar. Una cuchara antes de comer. Una cuchara antes de cenar. Todos los días. Dura un mes aproximadamente. Puede ser 500 pesos. Y es costoso. Pero yo lo vi como una inversión en mí. Nada que invierta para mi cuerpo. Es caro. Y me puse a comparar los precios con la operación. Y 500 pesos por 3 meses. 1500 pesos. A una operación de 30 mil pesos. No es nada. Las operaciones no siempre son exitosas. El 90% o el 80%. No sé cuánto sea de éxito. Me da mucho miedo. Me embaracé de mi niña. Fue una embaraza alto riesgo. Me tuve que aliviar de urgencia. Porque los miomas estaban impidiendo a que mi niña creciera bien. Mi niña fue prematura. Estaba así de no poder estar con ustedes ahorita grabando los videos. Y la verdad ahorita que tengo mi niña me da mucho miedo. Antes no me da tanto miedo como ahora. Pero ahora sí me da un pavor tener que dejarla sola en este mundo. Y ya no poderla verla crecer. Así que si puedo evitar esta operación. Que no es necesaria. Qué mejor. Y aparte lo natural. Es lo mejor que puede existir en este mundo. Nuestros antepasados siempre le hicieron énfasis a lo natural. Ellos no conocían medicamentos. No conocían operaciones. Ellos con puras plantas se curaban. Mi mamá le tenía mucha fe a todo lo natural. Y yo igual. A mí entre menos medicamento mejor. Gracias a Dios por poner a esta señora este medio. Para que me ayude a disminuir mi problema. Estoy muy agradecida. Y ya es aquí salido. Porque se me hace que se me van a salir las lágrimas. Gracias por verme. Gracias por estar aquí. De verdad muchísimas gracias. Tenía preparado un sorteo con la entrada de la primavera. Pero con esta situación que estamos pasando hoy en día. No sé qué vaya a pasar. Ya compré el maquillaje que les quiero rifar. Pero me voy a esperar. Dios nos cuida a todos. Y recuerden seguirme en mis redes sociales. Facebook e Instagram. Y TikTok. Ahí ven una que otra ocurrencia mía. Aunque lo tengo medio abandonado. Pero espero darme tiempo para subir uno que otro TikTok. Nos vemos en otro video. Bendiciones para ustedes. Hasta luego. Eh, eh, eh. Tónico, 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 tónico.